No hay duda a tutti frutti que mostramos trayectoria y seguimos este rumbo pa' la clasificatoria Con esta rosa a la mar, así como el tiempo avanza veo brillando en el faro a la luz de mi esperanza Siempre hago una oración si cae la tempestad porque mi Dios es el faro si llega a la oscuridad Farolito que alumbraste mis deseos más sinceros ese mar tan rosadito es el de los peluqueros Pa' mi la luz es un niño para que la idea cuadres porque el niño es el camino que orienta a los padres Pero para mi es la madre que brilla muriendo el día porque en todos los hogares nuestra madre es nuestro guía Es igual que los doctores con una buena actitud son la luz y la esperanza cuidando nuestra salud Mis paisas son tan hermosas en el mundo en cualquier viaje que mire que ante ellas ya se sonrojo el paisaje Si un niño toca guitarra, pinta o hace una danza eso para la cultura es un faro de esperanza El faro ahí está brillando Pero porque no han pescado ¿Será que en la red se enreda tan solo un delfín rosado? Gracias